Ehh, pues buscar gente Ah, quieres matar La verdad si No se si Quieres matar Pero vas a matar con el sniper o Pues ahora tengo el sniper, de hecho tengo un Una M Que es M16 nada mas, ajá M16A2 en la mochila ¿Estamos con asalto o Con sniper? Pues ahora Tengo el sniper puesto porque Solo nos vamos acercando, no? Pero Yo creo que si me pongo el asalto Cuando estemos Vamos a adentrar a la ciudad Ah Pues hay que hacerlo eventualmente O sea, lo que me refiero es que acercarnos Poco a poco Malo es que echarnos demasiado grande Y te pueden jugar desde cualquier lado A ver, déjame Echo un ojo a la torre Por eso me ponen de donde hay persa Ahí Ok, hay un problema ¿Qué? Demasiada niebla Ah Es verdad Estoy viendo el hospital Y no hay nada, obviamente Oye Oye, ¿Cómo haces para cambiar El arma a tu mochila De tu mochila A tu arma principal? ¿Es solo doble click? Sí Ok Y tus balas se pasan automáticamente Es que no quiero perder nada Porque hace mucho que no Ajá, no me acuerdo las reglas exactamente Pero entonces le doy doble click y se pasa junto con las balas Wow Parece que la torre está vacía No te vayas a quitar el ghillie suite porque Te va al aseo Ok 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 Oh, tengo el bug gráfico de las líneas ¿Ah, sí? Si Si ¿Por qué? No sé, instalaste la última beta Si Oh Disparo Disparo Pararon Departamento Vamos a avanzar ¿Avancemos? Si Se sigo ¿Ahora? ¿Ahora? A la vez Consejo Me Ok Esa Le tres B Di Si Te No Me 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 I Me ¿Hacia tu derecha o hacia el norte? A la montaña y allá Ok Tenemos mejor vista a los departamentos Si Oye, si cambio, si hago doble clic En la M16 de mi mochila, ¿se cambia? ¿Y las balas también se pasan? Claro Dios Oigo una mosca O sea, un cadáver Una mosca Ajá Eeeh No Carajo Acabo de perder el rifle Es la mochila llena Ajá Pero si le daba doble clic al... Ah, es que no te especifique eso, maldita sea Ya sabía que algo estaba mal Ay, ¿dónde estás? Que demonios Bueno, entonces Ah Uff A nos fue a nosotros, ¿verdad? Bueno Eso fue hacia el este, era una AS-50 ¿No? ¿Verdad? Fue muy cerca al disparo Si Oh ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Esta hacia allá? Ah, una granada Guau Pero ahi estaba Pero hacia arriba Se fue hacia arriba? Si Conte una murder Lo mate Lo mataste? Fue Buzz Lightyear? Eh, bandido Vamos a ver que tenia? A lo mejor traía, es que no creo que este solo Si, yo tampoco, tienes razón Que hacemos? Mmm Me voy a asomar por aca Ojalá no traiga Oh Si eran dos entonces Ah, mato ahorita a general James Longord Pero dispara y mata, esta medio raro eso no? ¿Crees que sea hacker? Pues Quiero decir cosas que no Pero A ver El disparo Lo escuché demasiado lejos ¿A esta vez? ¿A esta vez? La ci... Ahora lo escuché demasiado lejos y la ciudad Está con niebla Cuenta la probabilidad que le des a alguien de tantos metros La ciudad tan... Con tanta niebla Así es Eh... Si pues baja, pero... Igual y venía corriendo en la carretera Los zombies no se alertaron, los veo aquí bastante tranquilos Ah, se cruza con unos cuatrocientos metros de aquí o trescientos Este tiro lo escuché bastante lejos la verdad El último disparo lo escuché muy lejos, muy muy lejos Estas ya en la montaña, verdad? No, 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 no Doce metros Yo diría que el disparo vino desde el noreste Ok, si, si También lo escuché hacia allá Por eso me preguntaba si... Y quizás estaba en la granja Cuenta Oh, vi a alguien correr No Estoy... junto a las vías del tren Oh... ¿Tú has matado a un zombie? No ¿Hay uno cerca? Cuarto Una granada que lance Ah... Creo... Hay un zombie arrastrándose... Hacia la montaña Ah, aquí estás Pensé que estabas allá arriba, no sé por qué A la ciudad mejor ¿Vamos a la ciudad? ¿O no? ¿O no quieres? ¿Si? Vamos Quiero acción Si, yo también siento que hay mucha gente alrededor pero... No se muestran Todos somos igual de precavidos Lo malo es que siempre... Lo malo es que siempre... Oh, buff gráfico Pensamos en matar pero... Me dispararon Se vino para mí, se vino para mí, se vino para mí ¿Estás bien? Oye... ¿Estás sangrando? ¿Necesitas transfusión? No, no, tranquilo Pero... Lo vi cuando pegó No, encima sé que es un hacker ¿Si? ¿No salimos? Si... O sea, medio... medio me asume y ¡BOOM! Pero vino desde muy lejos el disparo Ajá, y con la neblina es imposible que haya sido un jugador normal No, vino... vino desde muy lejos No sé si lo... si lo escuchaste bien pero... Fue demasiado lejos Pues lo escuché de cerca, de hecho ¿No vino de la torre aquella? No, vino desde el noreste ¿Ah, sí? Si, si, si Pero si, si vino para mí Pero como ves, tan solo me asume y... Si, si Luego el disparo al lado Totalmente No tengo ghillie, sweet Si tienes, ¿cómo no? Por eso... Está difícil que me vea con ghillie si... A lo mejor tiene una thermal o algo Ah, eso puede ser ¿Qué sugieres? Eh... Me suena a que vino del hotel, no sé... No, no, no vino de ahí Digo, no del hotel sino del... Se volvió a morir ese Podemos hacer algo arriesgado Oh, ya me dió Oh, te dispararon Si Si te disparo a ti, te disparo a ti Si Pero no escuché el disparo Oh, te dió Si era hacker, si era hacker ¿Me salgo? Ya me dió Ah, si era hacker Hijo de puta ¿Dónde se...? ¿Era invisible? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Si, tenía que ser hacker Ah, maldita sea ¿Que eso? ¿Cueño, protéx momentos? Mi carajo ese alpalet Là Sí